Preguntas a la historia. ¿El duelo es un tema recurrente en la literatura del siglo XIX? Los duelos fueron ambipresentes en la literatura del siglo XIX, no sólo por la recreación de lances ocurridos en el Antiguo Régimen, que llevaron a cabo autores como Dumas o Rostán. Muchos novelistas en la Europa de aquel entonces escribieron sobre el sentido del honor y los duelos en la sociedad de su época. La lista es innumerable y abarca nombres tan variopintos como Thomas Mann, Balzac, Mopassant, Dickens, Tolstoy o Josep Conrad, sólo por citar algunos casos. Valgan dos ejemplos. Leopoldo Alas Clarín denunció en 1884 los lances de honor en su obra Cumbre, La Regenta, que acaba con la inútil muerte del marido de Ana Ozores en un duelo a pistola. Medio siglo antes, en 1833, Alexander Pushkin escribió Eugenio Negri, el protagonista de la novela, mata en un duelo a un amigo. El propio Pushkin murió en un desafío en el año 1837 a las afueras de San Petersburgo. El poeta Mijail Nermontov, quien escribió la oración fúnebre de Pushkin, moriría también en un duelo, en 1841, a los 27 años. Y el Martorell, profesor de Historia Social en la UNED. Radio 5, Todo Noticias.